Señor En el cielo Y a ti ignorando Pero ven a mi encuentro Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria Tu gloria, Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de Tu ley De Ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están Los hijos de Ti Habrá siempre el Salvador para oírte Habrá que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en Tu altar No importa los hijos de Ti Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se doy mal Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera obedecerte Señor, ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame Tu gloria Muéstrame Tu gloria Muéstrame Tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame Tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de Tu ley De Ti me acordaré La llama encendida mantendré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están Los hijos de Ti Habrá siempre un saludo Para oírte Para oírte Habrá que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en Tu altar No importa los hijos de Ti Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote Cuando el sacerdote se doy mal Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera obedecerte Señor, ven a buscarme Hasta que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en Tu altar No importa los hijos de Ti Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se doy mal Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera obedecerte Señor, ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame Tu gloria Señor 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 Ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame Tu gloria Muéstrame Tu gloria El amor Entonces los juntos Habla Dios Habla Dios Háblame Tócame con brazos de tu altar Háblanos, háblame En aquí te iré a tu llamar Háblanos, háblame